El día viernes pagamos los sueldos, también ya tenemos los fondos para pagar el aguinaldo, calculamos que el día 17 vamos a estar depositando los aguinaldos a nuestros empleados. Así que con una situación complicada, como siempre lo digo, a nivel provincial, sabemos todo de la situación que estamos pasando, y los municipios no son ajenos a esta crisis que estamos pasando. Nos cuesta muchísimo, pero muchísimo poder pagar los sueldos, nos cuesta muchísimo a veces cuando tenemos que ir a negociar con los gremios, poder hacer un incremento de fondos que no están, porque nos cuesta mucho poder llegar a fin de mes y pagar los sueldos a los empleados. Pero lo hemos hecho desde que iniciamos nuestra gestión, y también hemos pagado todos los aguinaldos que corresponden. Yo a veces digo, a veces siempre la pregunta es si están pagando los sueldos o no, pero es algo que corresponde, que si el empleado trabajó, necesita que cobre a fin de mes. Y bueno, siempre... Que cobre el término también. Que cobre el término, siempre tratamos de que cobre el multipoli hábil o los primeros días, no llevarlo muy lejos de la primera semana de cada mes. Pero bueno, cuesta muchísimo, a todos los municipios nos está costando mucho. ¿Y con los proveedores, Omar? ¿Cuál es la situación? También vamos pagándole a los proveedores, también cuesta pagar a los proveedores. Yo creo que... Yo tengo una... Siempre digo y resalto la gran ventaja que tiene Treverin, es que el apoyo a los vecinos. Porque hay que tener una buena renovación en impuestos como la tiene Treverin. Si no, sería imposible que podamos pagar los sueldos, sería imposible que podamos hacer algunas obras, sería imposible que les podamos pagar a los proveedores. Pero bueno, tenemos el apoyo de los vecinos, y por suerte tenemos una muy buena renovación en impuestos, pero eso es gracias a los vecinos que cumplen con su obligación, que cumplen con su obligación de pagar todos los sueldos. Omar, en la semana pasada estaban en las sesiones con el sindicato, con el SOEME, ¿cómo se están llevando adelante estas reuniones? ¿Hay un buen diálogo? Por suerte, después de varios conflictos que tuvimos, pero yo creo que en el tiempo le mostramos a la sociedad y a la comunidad y a los empleados de que nosotros estábamos haciendo un reclamo justo, estábamos haciendo un reclamo justo y que no era un capricho ni del intendente ni del municipio de no aceptarlos como gremio. Después de varias reuniones, en conjunto, firmamos un convenio en la Secretaría de Trabajo donde ellos son representantes legales de un grupo de empleados del municipio de Treverin y así pudimos conformar, sentarnos en una mesa a dialogar y a buscar beneficios para los empleados. Lo hacemos muy bien, ahora con un buen diálogo, pero previo a la firma de la representación legal que tiene ellos con los empleados.